Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludar a todas y a todos ustedes, saludar a quienes nos acompañan en el presidio, a los señores Lomelín, a nuestro amigo José Antonio Lomelín Guerra, a nuestro amigo Eduardo Lomelín Alba, a nuestro amigo también Jorge Lomelín Alba. Saludar también a Nelly, ya le estaba yo aquí diciendo a Nelly que por la excelente relatoria que tiene, tiene que ser ella y no su papá ya la próxima candidata. Así es que Jesús, heredaste bien ahí el tema junto con tu esposa y bueno felicidades porque además Nelly está acreditando que los jóvenes emprendedores de Colima se saben desarrollar muy bien. Gracias amigos todos, nos da mucho gusto que a pocos meses de haber venido a colocar la primera piedra para esta plaza, estemos hoy aquí para ponerla en marcha de manera oficial y con esto seguir generando progreso y desarrollo para la gran familia manzanillense. Los empresarios de Manzanillo, de Colima y los empresarios que no siendo de Colima también han venido creyendo en Colima y en Manzanillo, nos da mucho gusto recibirles y agradezco aquí para, y aprovecho aquí para saludar a los empresarios y a los dirigentes empresariales que nos acompañan de aquí de nuestro puerto de Manzanillo. Gobierno del Estado, muy importante estar aquí para agradecer a los señores Lomelín y desde luego a todos los que con ellos creyeron en este proyecto, la generosidad de su inversión para venirse a inscribir de manera positiva en el desarrollo de Manzanillo. Colima afortunadamente lo hemos dicho y aquí lo queremos repetir, se cuece aparte en relación a la desaceleración económica internacional y nacional que traemos. Si bien es cierto que vamos a resentir algunos efectos negativos de esa desaceleración, también es cierto que no nos vamos a ver tan afectados como se van a ver o ya se están viendo otras entidades federativas hermanas. No podemos salir tan solo con un optimismo ramplante de este que solo sirve para escribir libros diciendo que todo va a ir muy bien y abstraernos de la realidad. Sin embargo, sí podemos, con optimismo adecuado, generarnos la idea de que las crisis tienen dos olas, la de la dificultad y la de la oportunidad. Y no quedarnos tan solo en la de la dificultad porque la de la oportunidad es lo que hace conocer a los grandes pueblos y Colima sin duda es un pueblo noble, trabajador, que siempre nos hemos esforzado por salir adelante todos y cada uno de los días. Los beneficios que hoy tenemos los colimenses, dado el desarrollo económico, la infraestructura que por muchos años se ha creado, no son los beneficios que ha logrado Silverio Cavazos o alguien en particular. Son los logros de la gran familia colimense que somos sociedad y gobierno juntos y que durante varias décadas y varias generaciones ya nos hemos dedicado a eso, a trabajar productivamente y a generar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de todos los que aquí vivimos y también para aquellos que no siendo de Colima vienen y también generan la certidumbre a través de sus inversiones, como es el caso de lo que hoy estamos inaugurando. Una inversión de un poco más de 100 millones de pesos que está generando adicionalmente en esta misma noche una inversión de 4 millones y medio para la empresa que representa Nelly, Daily Queen, y que están generando en promedio ya aproximadamente 200 empleos directos por los establecimientos que ya se tienen en la plaza. Se encuentran líneas pues ya internacionales o marcas internacionales como Kentucky, Domino's Pizza, Starbucks, Waldo's y Office Depot, así como Daily Queen, como ya se ha anunciado. Con esto queremos decir que nuestros empresarios seguirán teniendo el apoyo permanente del gobierno del estado y estoy seguro también del gobierno municipal representado por los regidores aquí presentes y por supuesto también estoy seguro del gobierno federal. En equipo todos podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Y Colima se sigue significando por la alta certidumbre jurídica que damos a nuestros amigos empresarios y las facilidades que se otorgan para que puedan aterrizar de manera eficaz y eficiente sus inversiones. Las condiciones de otros estados que están más ligados a la industria automotriz y a la industria de manufactura sin duda tienen otras vicisitudes muy diferentes a las nuestras. En la reunión de hoy con el presidente de la república y los gobernadores se expresaba el gobernador amigo de Chihuahua que precisamente por la gran cantidad de empleos que genera en Chihuahua la industria automotriz y de manufactura han perdido en cuatro meses 37.000 empleos de los 100.000 que habían creado los últimos cuatro años. Afortunadamente en Colima el pasado 18 de diciembre que me tocó rendir el quinto informe de gobierno informábamos que la meta seccional para esta administración en la creación de empleos formales era de 40.000 y que a ese día podíamos informar con satisfacción que los creados eran 50.000. Quiere decir que nos queda un poco más de nueve meses todavía para seguir acrecentando el motivo que nos debe llenar afortunadamente de satisfacción en esta circunstancia de que hemos generado más de los empleos ya que habíamos pronosticado en el plan estatal de desarrollo. Por eso inversiones como esta son siempre bienvenidos. Porque además de generar una inversión productiva, una inversión que aquí se queda, una inversión que genera condiciones de desarrollo, también nos genera una mejor estética en la dinámica del puerto. Por eso a los señores Lomelín muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes y por la creencia en Colima y en Manzanillo para el establecimiento de sus inversiones. ¡Vamos!